hola amigos de youtube cómo están les voy a hacer una explicación de la aplicación share x esta que está acá share x con esta aplicación permite capturar pantalla tanto en vídeo como en imagen qué pasa al hacer clic en ella se habilita este recuadro que permite seleccionar la parte que vas a grabar si tú seleccionas solamente esta parte de la pantalla eso es lo que se va a capturar lo que selecciones eso es lo que se va a capturar en una captura de que se ve que se ve la imagen que se capturó ese pedacito sí y dice la dirección donde está si le hago clic se abre la imagen sí si por casualidad la capturaron verdad el pedazo que quisieron capturar y no se no le dieron clic a la imagen para abrirla y quieren localizarla y saber dónde está la imagen en acá encima de ella botón secundario del ratón botón derecho ahora y se van a ir a verlo en una de estas tres opciones sí pero la principal que la mejor sea la que yo uso la otra la verán luego si no voy a aplicar solamente la carpeta de imágenes porque al abrirlo acá pueden ver las últimas capturas que han tenido si es más la pueden ordenar por fecha de modo que cuando tengan muchas imágenes capturadas de primerita va a aparecer la última que abrieron y también pueden capturar vídeos con esta aplicación tiene muchas utilidades vamos a hacer un vídeo un poco extenso no voy a poder explicar cómo grabar vídeo porque ya estoy grabando vídeo si le dan clic acá y no quieren grabar o disculpa capturar una imagen verdad le dan botón secundario y se cancela la acción y no van a capturar la pantalla o le dan a la tecla escape como les digo se puede capturar vídeo pero no pueden no puedo explicar en este momento porque sería en este menú de captura acá en la acción fm ff grabación de pantalla entonces va a grabar un vídeo en la pantalla que pasa cuando ya empieza a grabar aparece este puntito rojo la grabación de la pantalla y le dan un clic y termina la grabación cuando le dan a esa opción le va a aparecer un recuadro como este y también puede capturar o toda la pantalla o una parte de la pantalla si esto un vídeo así cortito un vídeo de lo que quieran si tengo un recuadro chiquitito y bueno hay un ejemplo de captura no pero quiero decir que cuando estén en la parte d esta les va a grabar eso un vídeo y acá pueden grabar un gif el gif bueno como un vídeo pero igual no está no tiene audio y es un formato de imagen pero animado este bueno tiene muchas 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 opciones miren con respecto a esto también lo uso mucho es para a una imagen sacarle el texto por lo menos si no quieren escribir si no sé un ejemplo quieren saber cuál es este texto y está en imagen o sea en una imagen hay un texto de lo que pueden hacer es venir acá botón secundario después de la captura que van a hacer tienen muchas opciones y entonces es reconocer el texto en esta opción se pone oscurita y a lo que le dan un clic acá y seleccionan la parte que quieren ver el texto el programa va a analizar el texto y la imagen y va a traspasarlo a texto acá está y aquí ustedes pueden copiarlo y si no reconoce bien el texto es porque acá está seleccionado otro idioma entonces tiene que ponerlo en español y le vuelven a dar que lo analice y le pondrá correctamente el mensaje el mensaje bueno para también para que esto siempre está en español se puede lo pueden configurar y acá ajustes vamos a ver dónde está en tools no pues vamos a ver primero algunas cosas que son importantes aquí está bueno que puede reproducir sonido después de que se hizo la lectura completó una tarea el formato en que guarda la calidad la voy a subir al 100% pesan más pero bueno un poquito más igual las imágenes si se dieron cuenta no pesan mucho pero bueno creo que no lo vieron porque está en otro en otra vista en detalles y verán que las imágenes por fecha no pesan mucho ahora empresa de una imagen está la más pesada 272 porque hacer una imagen de que hago en un peso con el que pesen como 500 kilos hay medio mega estos son vídeos estos son vídeos efectos no me he metido ahí en miniatura captura y mostrar cursor en las capturas bueno se va a ver esto en lo que se mueve se va a ver en un lado si no lo quieren ver pues lo quitan acá con transparencia vamos a ver cosas importantes para que grabe pantalla por lo menos en este en este en esta instalación en esta computadora no me quería grabar pantalla y era porque al darle acá al darle descargar esto no descargaba no descarga se queda así entonces tuve que irme a la página oficial de ffmpeg y descargarlo y luego de que lo descargué tuve que lo descargué en este archivo en la página oficial de hecho si puedo se los voy a mostrar vamos a ver vamos a ver ffmpegg ffmpegg ffmpeggg ajá si en la primera página ve aquí está punto org que está la página de ellos bueno se pueden hacer directo a descarga le dicen que en windows y le dan en esta build esta y bueno ahí se descargan la 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 espérate porque a mi me descargo directamente porque me parece así bueno un fuerte este ya te digo cual fue lo que yo descargue me descargo directo a mi me descargo este que dice dos mil ocho ah ocho nueve siete 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 ok ehhh que raro me parece pero bueno vamos a descargar a ver cual cual podemos descargar estas son de windows ah bueno mira aquí está podemos descargar un en zip esto por lo menos este es windows y son de 64 bits en zip también y bueno lo descargan después que se descargan ese zip y lo descomprimen si lo descomprimen si lo descomprimen ehhh ehhh quiso acá salir y después que lo descomprimen van a la carpeta van a esta van a bing y seleccionan este le dan abrir no lo voy a seleccionar porque me va a dar error que ya estoy grabando esperemos que no de y bueno si no quieren audio lo dejan en donde y si no pues seleccionan el micrófono y le dan guardar va a cerrar acá porque no quiero tener errores en la grabación que estoy haciendo acá los FPS lo pueden aumentar lo dejo por efecto y todo funciona bien lo único que dice también fue activar el audio subir esto luego de subir bueno lo pueden ver luego ehhh a donde lo quieren subir aquí hay muchos servidores y pueden configurar uno para que se suba es más mira está Google Drive, Google Fotos y se suben directamente las imágenes a uno de estos servidores a cualquiera mira tiene muchísimos es más cuando cuando abres el programa por primera vez te preguntan si quieres subirlo y si le decís que sí se empieza a subir automáticamente a uno de ellos no recuerdo cuál es el que viene por defecto pero bueno ustedes lo pueden configurar luego entonces es chévere porque no solamente quedaría en tu computadora sino también se va a internet y te quedan tus imágenes allá para que la puedas compartir ese enlace con otras personas de esa imagen y entonces tiene acciones tiene carpetas, servizadas, tools, avanzado tiene muchos 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 parámetros demasiado completa esta herramienta a ver qué más ah bueno lo que yo le decía subir y si no lo han subido pueden subir un archivo pueden subir carpetas, subiz pueden subir varias cosillas que más, que más, que más ah ya cuando le doy click acá acá arriba me aparecen muchas herramientas antes de hacer la captura yo por lo menos quiero capturar esto yo puedo decirle que no sé haga click aquí en esta imagen y entonces ya lo tengo ahí ya le puedo decir que ah bueno mira se me quitó la selección ah bueno porque porque puedo poner varias cosas puedo ponerle acá click acá tal cosa no sé puedo poner una letra por ejemplo acá no sé número uno ve a este puedo ponerle acá vamos a ver número dos ve entonces como paso uno aquí paso dos acá y así van armando su pantalla y después la capturan como la capturan ah también pueden poner este miren blur por ejemplo que no quieren ver su una ¿cómo se llama? la contraseña de algo entonces ustedes lo tapan así y se ve así miren traslúcido borroso para que la contraseña por ejemplo no se vea la cuenta de algo qué sé yo y bueno y podemos darle aquí región región rectangular al seleccionar acá es la región que van a capturar pero como yo quiero por ejemplo ver solamente esto acá 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 esto es lo que va a capturar y eso lo captura en imagen ah bueno aquí me está diciendo que estás tratando de buscar el texto porque yo le dejé que después de la captura reconocer el texto entonces le quitamos esto para que no me vuelva a salir y listo bueno ahí reconoce texto porque pero si yo lo vuelvo a hacer ya no va a reconocer texto sino ya me pone la imagen ajá mmm ¿qué más tenemos por acá? dice que después de la captura puedes copiar la imagen del portapapeles guardar el archivo yo las dejo las dos por defecto como viene porque al copiar la imagen del portapapeles si me voy a whatsapp y le doy pegar me pega la imagen de whatsapp y le doy enviar y ya y le dejo estar activado para que el archivo quede caer en la carpeta ajá tenemos ¿qué más he usado? mmm también he usado guardar imagen eh ¿dónde está? ya te digo voy a copiar imagen del portapapeles guardar imagen del archivo eh esta no la toco porque entonces se me abría un eh donde determinar dónde va a guardar la imagen pero no, que quede en ese carpeta y listo ajá voy a hacer selecciones copiar este claro porque este copia la imagen y este copia el archivo eh la imagen me sirve para copiarla en whatsapp pero el archivo si yo le doy acá control B no se me pega nada ven ahora si yo ya disculpa después de la captura yo le digo que me copie no me copie la imagen del portapapeles sino me copie el archivo del portapapeles cuando yo haga una captura y acá le doy pegar pues ahora si me copia el archivo eh pero así no me pega en whatsapp recuerdo no me pegó entonces para que me pueda pegarlo en whatsapp que es lo que uso le dejo esta activada y quito esta creo que si dejo las dos es la segunda de las dos no recuerdo creo que también lo probé pero entonces tengo que quitar esta para que sea problema y como les digo miren le doy acá pegar no se me habilita porque eso es para pegarlo en whatsapp y la imagen se me vaya y ahora como yo lo uso usualmente eso eso es lo mas importante eso es lo mas importante después esto es lo de subir mira bueno esto es como para subirlo esto es lo que le digo yo que no al final no lo configuro si fuera necesario pues bueno se configuraría ahí en esa parte o sea uno de los ajustes ajustes de tarea para ver de donde estábamos vamos a ver ajuste de aplicación si hay algo mas importante por acá ah bueno el idioma por si no está en su idioma mostrar icono en la bandeja de entrada si y empezar en la bandeja a todos los dos por defecto que no se vaya integración está bien integrado no nada mas eso bueno es una parte que importante que yo uso y bueno amigos espero les haya gustado el video suscribanse al canal den me gusta y pronto mas videos en el canal en yo como se hace como se hace bueno así se hace y se usa en este caso como se usa el char x pronto otras aplicaciones interesantes salud amigos y